Bien, en primer lugar, gracias y buenas tardes. Es un gran placer para mí poder estar hoy aquí. Creo que han elegido el emplazamiento ideal para este evento. Como notarán por mi acento, no soy nativo inglés, así que mi inglés es un poco simple. Si no entienden mi inglés, ahora sería el momento de ir a buscar los auriculares para recibir la traducción. La calidad de la formación profesional se ha convertido en uno de los temas políticos principales en la última década. Y el año pasado se consiguió un gran hito, la recomendación del Consejo sobre el marco europeo para una formación de aprendices de calidad y eficaz. Con mucho gusto les voy a guiar sobre este tema para que puedan comprender mejor en qué consiste este marco. Vamos a ver. Para empezar, les voy a dar algunas definiciones breves sobre qué es la formación profesional y después les daré algunos trazos generales sobre qué se considera a nivel europeo la formación profesional. Sin embargo, yo me voy a centrar en el marco europeo de calidad. Y esto se dividirá en dos apartados. La calidad como los requisitos del marco y las condiciones del marco y las condiciones del aprendizaje y el trabajo. Y concluiré compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Si nos quedase tiempo, tengo también un par de sugerencias. Los elementos clave en prácticamente todas las definiciones internacionales sobre la formación profesional son las siguientes. Aprendizaje que alterna la escuela y la formación en la empresa. una formación reconocida y certificada. Es decir, que suele llevar a una cualificación formal de acuerdo con el sistema nacional. Y que incluye un contrato con el empleador, con una institución formativa o muchas veces con ambos. Con frecuencia los aprendices reciben una remuneración económica. Aunque este componente no aparece en todas las definiciones. Sí en el marco europeo, pero en muchos lugares no se exige. Para mí esto es un componente esencial porque es la ventaja que más motiva a los alumnos porque aprenden en la escuela y trabajan al mismo tiempo y se les remunera por ello. Además, estas definiciones sugieren que los programas sean a largo plazo. Sin embargo, no está clara cuál sería la duración mínima. Algunos dicen seis meses, otros un año. Si bien la formación profesional normalmente dura entre tres y tres años y medio. También hay que decir que esto no tiene nada que ver con lo que sería un programa de prácticas. que muchas veces estos conceptos se confunden. Las prácticas suelen ser más cortas y no se enmarcan dentro del sistema de cualificaciones nacionales o de educación formal. Hay distintas definiciones de lo que es la formación profesional. Por lo tanto, también hay distintas maneras de contar cuántos programas existen. Si nos fijamos en las estadísticas internacionales, nos salen unos 80 programas programas en los que al menos el 25 por ciento del tiempo se pasa en una empresa. La Comisión Europea en 2012 hizo un estudio en el que aplicaron una definición bastante amplia de formación profesional y similares y contaron un total de unos 70 programas en Europa. Recientemente hice un estudio para CDFOP en el que aplicamos una definición más estricta, más rígida, en el que nos fijamos también en una duración mínima y el factor de si se remuneraba o no la formación. Se tenía que remunerar. Y nosotros contamos 30 programas en al menos 24 países. Hay 24 países europeos, incluyendo Noruega e Islandia, tienen programas de formación profesional. Y ahora uno acaba de preguntarse, bueno, si hay tantos países con formación profesional en Europa, ¿por qué siempre aludimos a los ejemplos de Alemania, Austria y Suiza? Pues bien, la respuesta es muy sencilla y es que en estos países la formación profesional es una de las grandes, si no la más grande salida para los jóvenes. Vemos aquí, el color naranja significa que al menos el 30% de los jóvenes dentro de un grupo de edad específico participan en formación profesional, es el caso de Suiza, Austria, Alemania y Noruega. En el caso de los países en rojo, como puede ser Reino Unido, Islandia, Dinamarca e Hungría, están en un porcentaje menor y los que aparecen en azul tienen un número de programas y de estudiantes mucho menor. No solamente hay que tener en cuenta el volumen de participantes o de estudiantes en estos países, sino que también nos hemos fijado mucho en las cuestiones organizativas. Lamentablemente no tengo tiempo suficiente para comparar distintos modelos de formación profesional en Europa, pero sí que quiero remarcar dos aspectos que nos deberían dar una pincelada acerca de esta variedad de programas. En primer lugar, el plan de estudios. Los programas se pueden dividir en dos categorías principales, si queremos. Los primeros son los programas basados en la escuela, es decir, aquellos programas en los que las personas que realizan una formación profesional no se ven tanto como aprendices, sino como alumnos, y el tiempo que pasan en empresas es bastante limitado o inferior al 25%. Serían los programas que encontramos en Bélgica, Croacia, Francia, Chipre, y también España entra en esta definición a nivel europeo. Y luego tenemos los programas basados en el lugar de trabajo, que son aquellos que se pasan más del 50% del tiempo en la empresa, 50% o más. Son aprendices que normalmente trabajan con un contrato laboral. Estos son los programas habituales en Austria, Suiza, Dinamarca, Islandia, Irlanda, etc. Me gustaría comentar una particularidad sobre la remuneración de los aprendices, es decir, la cantidad que reciben los alumnos durante su formación. Y aquí también podemos establecer tres categorías distintas. Las cifras que aquí presento se han contrastado en función del poder adquisitivo y los hemos calculado también para que sean comparables, así como con el tiempo que pasa un aprendiz en la empresa. Pero incluso si nos fijamos en el precio de remuneración por hora, ya nos dice mucho, porque abarca de 2 a 11 euros la hora en Europa. Hay programas con una remuneración alta, por encima de los 9.000 euros anuales y más de 7 euros la hora, como sucede en Austria, Alemania, Dinamarca y Luxemburgo. Luego, un rango de remuneración medio, entre 3.000 y 9.000 euros, como Francia o Bélgica. Y luego, un rango de remuneración bajo, que es menos de 3.000 euros anuales y por debajo de los 4 euros la hora, como sucede en Croacia, Hungría, Polonia o Rumanía. Pasemos ahora al tema principal de esta ponencia, que son los factores de éxito. Como ya he dicho, aquí el documento clave es la recomendación del Consejo relativa al marco europeo para una formación de aprendices de calidad y eficaz que se publicó el año pasado. Este marco establece 14 criterios para definir una formación profesional de calidad y efectiva. Son las condiciones marco, que hacen referencia al sistema, y luego las condiciones de aprendizaje, que tienen que ver más con la persona. Y cada una de estas categorías tiene siete criterios. Yo he elegido algunos ejemplos para ilustrar estos criterios. Empecemos con los criterios para las condiciones marco. En primer lugar, se necesita un marco regulador claro y coherente. En segundo lugar, la transparencia de la formación profesional y también la transparencia en el acceso a estas entre los distintos Estados miembros debe ser garantizada. Se podría necesitar una oficina central que agrupara todas las ofertas de las empresas y donde los aprendices pudieran informarse. También se requiere la participación de actores sociales y que sería determinante para el diseño y la implementación de estos planes. En cuarto lugar, apoyo financiero y no financiero para las empresas. En quinto lugar, asesoramiento profesional. En segundo lugar, garantizar una orientación profesional, tutorías y apoyo. Y en séptimo lugar, el factor de la movilidad, es decir, el acceso a la formación profesional, pero también desde la formación profesional a otras oportunidades de enseñanzas más superiores. No voy a tener tiempo de entrar en las particularidades de los siete criterios, pero me he centrado en tres que voy a analizar en más detalle. Los actores sociales, el apoyo a las empresas y la orientación profesional. Empecemos con el apoyo a las empresas. El marco que mencionaba establece que hay que prestar apoyo financiero y no financiero a las empresas, sobre todo a las pymes, para que los programas de aprendizaje sean razonables y económicos para las empresas. Muchas veces el apoyo a los empleadores es un desafío a la hora de mejorar e incluso ampliar los programas existentes. Pero la pregunta es cuánto apoyo público se necesita y en qué forma. Todos los países que tienen programas de formación profesional ofrecen algún tipo de incentivos. Hay algunos grupos específicos, por ejemplo, pymes, que se pueden beneficiar de exenciones fiscales. Y además se ha demostrado que los incentivos específicos orientados, aunque dan mejores resultados, son más complicados de implementar. También los centros de formación que existen en muchos países facilitan que los jóvenes estudien en pymes o trabajen en pymes. Hay que eliminar las barreras a las que se enfrentan las pymes, como la falta de tiempo, la falta de recursos o la falta de infraestructura para cubrir todo el plan de estudios y todas las competencias previstas en un plan de formación. Pero hay muchas opciones para poder solventar estos problemas mediante alianzas de formación o centros de formación externos. También los organismos intermedios desempeñan un papel clave a la hora de aunar distintos intereses. Y ahora voy a mencionar un ejemplo de mi país natal. En Austria hay alianzas de formación profesional impulsadas por la Cámara Federal Económica y básicamente implica la cooperación entre al menos dos empresas, aunque pueden ser más, que se aunan para proporcionar el plan de estudios completo para los aprendices. Si una empresa resulta que es demasiado pequeña, puede cooperar con otra para compensar las competencias que le puedan faltar a la primera. La Cámara Federal Económica austríaca actúa aquí como un intermediador para poner en contacto y puede ayudar también en el asesoramiento sobre contratos de formación, ayudas económicas, condiciones de empleo, etc. La pregunta sería cómo conseguir más dinero para este sistema. Ya he dicho que algunos países pueden tener ventajas fiscales, pero también hay impuestos por formación, como ocurre en Dinamarca, Francia y desde hace dos años también en el Reino Unido. En Dinamarca el sistema funciona de la siguiente manera. Todas las empresas aportan una contribución al fondo de reembolso a empleadores, que suele ser de unos 400 euros anuales por empleado. Las empresas tienen que pagar estos importes, aunque no tengan aprendices, pero el dinero se usa exclusivamente para sustentar el sistema de formación profesional, sobre todo para compensar a aquellas empresas que tienen aprendices y que pasan parte de la semana en el centro de formación y que no están en la empresa. También les ayuda en la movilidad internacional. Pasamos ahora a la participación de los actores sociales. Su participación debería incluir el diseño, la gobernanza y la implementación de los planes de formación profesional a todos los niveles, a nivel nacional, regional, local e incluso, si quieren, a un nivel o a un micronivel. Otro ejemplo de Alemania y Austria. En ambos países hay la misma representación de empleados y empleadores a nivel regional regional en las comisiones de aprendices o de formación profesional. Pero, además, al final de una formación profesional, el aprendiz tiene que hacer un examen y el comité que le evalúa hay al menos un representante de los empleados, uno del empleador y otro de los centros de formación. Pasemos ahora a la orientación profesional y a la concienciación. Podemos hablar largo y tendido sobre este tema. La orientación debería ser integral, debería intervenir en las fases de transición clave y debería involucrar a asesores bien formados, etc. Pero esto es aplicable a cualquier tipo de orientación profesional, da igual. Sin embargo, la orientación profesional para aprendices debería tener unas particularidades, y es que incluye el componente del trabajo. Por eso, siempre que fuera posible, debería incluirse la perspectiva de las empresas en el asesoramiento. Y en cuanto a la concienciación, los gobiernos pueden gastar millones de euros en campañas publicitarias, en televisión, anunciando las ventajas de la formación profesional, pero la población lo suele ignorar. Por eso, se necesitan medidas más sostenibles. Y ahora quiero compartir un par de ejemplos que a mí me han parecido muy interesantes. En Alemania y Austria, aunque también ocurre en Suiza, existen estos días de shadowing, de acompañamiento a un profesional. Al final del año escolar, miles de jóvenes en estos tres países pasan unos días en una empresa para obtener una idea de lo que implica trabajar en esos lugares. En alemán lo llamamos schnuppeleere, que significa tener o probar o catar lo que sería esta formación profesional. Y me parece interesante que esta medida, que es tan eficaz, no haya atraído la atención a nivel internacional en el ámbito político. Y creo que hay muchos países europeos que podrían predicar con el ejemplo. Ahora me gustaría pasar al caso de Finlandia. Desde hace años, Finlandia invierte mucho en los concursos de competencias o habilidades en el marco de Euroskills, el programa Euroskills o WorldSkills. Estos concursos son muy populares. Hay mucha gente que los sigue. Y es una manera de publicitar gratuitamente la formación profesional, porque estas competiciones se divulgan por televisión y además hay mucho interés por parte del público. Por cierto, Finlandia es uno de estos países que han aumentado la tasa de participación o de alumnado en la formación profesional de manera muy notable y ya partían de niveles muy altos. Hablemos ahora de los criterios sobre las condiciones del marco. De nuevo, tenemos siete criterios. En primer lugar, antes de empezar una formación profesional, se tendría que firmar un acuerdo por escrito estableciendo derechos y obligaciones del aprendiz, del empleador y del proveedor de esta formación también. En segundo lugar, los resultados del aprendizaje deben ser de mutuo acuerdo entre los actores sociales y deben garantizar unas habilidades específicas para el puesto de trabajo, así como competencias de aprendizaje permanente. En tercer lugar, tiene que haber apoyo pedagógico de profesores y mentores, sobre todo en las pymes. En cuarto lugar, una parte importante de la formación profesional, al menos la mitad, debería desarrollarse en el lugar de trabajo, lo veremos más adelante. En quinto lugar, los aprendices deben recibir una remuneración que tenga en cuenta los acuerdos nacionales o sectoriales. Sexto, los aprendices deben gozar de protección social necesaria, incluso el seguro, cuando corresponda, aunque no voy a incidir en eso porque me parece obvio. Y también el lugar de trabajo tiene que cumplir con la normativa pertinente y la legislación en materia de seguridad y salud. Estos son cuestiones muy obvias, así que me voy a centrar en los tres elementos que vemos marcados en la pantalla. Empecemos con el componente del lugar de trabajo. Ahora voy a proceder a leer porque me parece importante. El marco europeo establece que una parte sustancial de la experiencia de aprendizaje, es decir, al menos la mitad, debería llevarse a cabo en un lugar de trabajo. Esto debería incluir oportunidades para cursar parte de estos periodos en el extranjero, teniendo en cuenta la diversidad de programas nacionales, el objetivo es avanzar progresivamente para que esa parte de la formación se realice en el lugar de trabajo. Como ya he dicho, el objetivo fijado es bastante alto. Como hemos visto, hay muchos programas que se siguen basando en lo que es la formación en la escuela y en muchos programas no se pasa más del 50% del tiempo en el lugar de trabajo. Además, la movilidad entre países europeos de aprendices es más bien baja. Sin embargo, se están haciendo grandes esfuerzos por parte de la Comisión Europea para mejorar la situación. Eso tiene que ver con las habilidades, etc. En mi país, pasar el 80% del tiempo de la formación en el lugar de trabajo es más la norma que no la excepción. En el Reino Unido se llega incluso a porcentajes del 90% o 95%, pero eso también es objeto de críticas, porque se dice que los aprendices entonces les faltan unas habilidades más genéricas o más teóricas. Aunque no hay una norma entonces relativa al tiempo que se debe pasar en la empresa, la Comisión Europea recomienda que sea más del 50%. Mi consejo que puedo darles en este momento es que adapten los planes de estudio en la medida que puedan para los distintos grupos meta a los que se dirigen. Vamos a ver dos ejemplos. Los programas de formación profesional más cortos. acortar el tiempo del aprendizaje teniendo en cuenta que uno puede tener ya unas habilidades aprendidas previamente permite ahorrar tiempo al no tener que enseñar algo a alguien que ya lo sabe. En Alemania es muy habitual empezar una formación profesional habiendo superado el bachillerato o incluso habiendo empezado una carrera en la universidad. En Alemania cuando uno obtiene el bachillerato o cuando tiene más de 21 años o si ya ha completado una formación profesional se tiene derecho a una reducción de 12 meses en el programa de formación profesional. En lugar de tres años se puede hacer la formación en dos. Pero no solamente se puede acortar el tiempo de la formación también se puede prolongar. Veamos el ejemplo de la formación profesional inclusiva en Austria una opción bastante reciente y que permite a las personas con discapacidad y con dificultades de aprendizaje prolongar la duración habitual de tres años de la formación profesional en un año más o incluso dos años más. El componente del lugar de trabajo también menciona la posibilidad de estudiar en el extranjero. actualmente tan solo hay 4.000 aprendices que se acogen en el programa Erasmus para aprendices. Si lo comparamos con las cifras del programa Erasmus universitario que es de 400.000 hay diferencia. Creo que España es el país que más alumnos de Erasmus universitarios recibe. Así que no les parecería fantástico que se convirtieran en el primer país receptor de aprendices extranjeros o incluso ir un paso más allá y que España se convirtiese en el primer país emisor de aprendices. La Comisión Europea va a invertir mucho en la movilidad de los aprendices y de hecho ya han puesto en marcha el programa Erasmus Pro que pretende la movilidad a largo plazo de entre tres y doce meses. Actualmente se suele pasar estos cuatro mil aprendices pasan un mes en el extranjero y el objetivo es llegar entre tres y doce meses y conseguir cincuenta mil aprendices que se acojan a este programa de movilidad. Apoyo pedagógico ¿qué significa? En primer lugar se tendrían que aplicar estándares a los formadores en empresas pero también cabe pensar en muchas medidas distintas sobre cómo dar apoyo a estos formadores y profesores. Se pueden facilitar las actividades de networking para los supervisores de modo que estos supervisores de aprendices puedan intercambiar opiniones también a financiar la formación de estos supervisores. Hay algunos gobiernos que optan por regular los requisitos de estos supervisores como ocurre en el caso de Alemania. Como suele ocurrir no hay una regla de oro y normalmente la mejor fórmula es combinar distintos incentivos. Por último la remuneración o compensación según el marco mencionado los aprendices deben recibir una remuneración o una compensación de otro tipo y como ya hemos mostrado antes la remuneración de los aprendices varía enormemente. En algunos países reciben poco más que una paga semanal mientras que en otros casos la remuneración se acerca a la remuneración propia de un trabajador cualificado. En Europa esta remuneración va desde los 600 a los 20.000 euros anuales. En la mayoría de países esta remuneración aumenta a medida que se avanza en la formación profesional pero también pueden variar por sector u oficio e incluso en algunos países varía en función de la edad y el nivel de cualificación. A mí me parece que estas variaciones son muy necesarias porque también la relación coste-beneficio es muy dispar según el oficio y el año de formación profesional en el que se encuentre. Normalmente las comunidades sectoriales y profesionales ya saben cómo corregir el importe de la compensación. Sin embargo se tendría que fijar un salario mínimo para evitar la explotación. El mensaje principal que quiero transmitirles es que la remuneración de los aprendices supone una gran ventaja tanto para los aprendices como para aquellos que están estudiando y los empleadores. Y ahora para finalizar me gustaría compartir con ustedes tres reflexiones. En primer lugar el marco europeo para la formación de aprendices de calidad y eficaz que he presentado hoy aquí no es la única norma que tenga que ver con la calidad de la formación profesional. Hay muchas otras publicaciones y buenas prácticas aplicables por ejemplo las de la OCDE las de la Organización Mundial del Trabajo o la Fundación Europea de Formación. Sin embargo estos documentos suelen recomendar más o menos lo mismo. Están de acuerdo en los principales puntos pero les puedo asegurar de que no hay pruebas fehacientes sobre qué es una formación profesional efectiva. La Comisión Europea ha empezado a aplicar algunos marcos de referencia o benchmarking pero todavía no los tenemos. Sabemos qué es lo positivo qué es lo bueno pero no sabemos cómo pasar de algo mediocre a algo bueno. Es decir aunque que sepamos qué es una buena formación profesional desconocemos la estrategia para llegar hasta ella. Por último los entornos de formación profesional cambian constantemente y con él también el concepto de la formación profesional un factor de éxito puede alterarse con el tiempo. De nuevo no hay normas o reglas de oro de hecho no hay ninguna creo que lo voy a dejar aquí para que podamos tomar un par de preguntas del público muchas gracias por su atención aplausos